Bueno, regato que no salga 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 All right Bueno, regato que no salga No, 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 regato que no salga La verdad es mi gracia, pero te fueron iguales. Una linda mañana, dentro de mi visión, preparará la cama para todos los duros. Una linda mañana, dentro de mi visión, preparará la cama para todos los duros. Una linda mañana, dentro de mi visión, preparará la cama para todos los duros. Quisiera saber tu nombre, tu lugar, tu dirección. Y te han puesto teléfonos, también tu numeración. Un beso rico que me avisen, si me vienes a buscar. Una linda mañana, dentro de mi visión, preparará la cama para todos los duros. Una linda mañana, dentro de mi visión, preparará la cama para todos los duros. Y paneles, ¿Lululululululululululululululanos? No, 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 no. Aguanta Ronnie Good, loco.